No sabes, no sabes si fue en una cama, en una cama, en mi casa, si fue en un callejón, tu sabes, en el baño, un abrechadito, una vaina rápida, uuuh, pam. Saludos para todos los miembros, yo soy Piraña 047, no ustedes saben que loca, que lo que, que lo que, estamos aquí en el parque, ya nos están viendo la broma, de que se trata, como y donde y a que hora te estuvo tu mamá y tu papá. Si te gusta la broma, no olvides suscribirte a lo que es Piraña 047, sígueme en Instagram, aquí, te voy a dejar la descripción aquí de mi Instagram, para que me sigas. Saludos, mi pana, ¿cómo te estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te estuvo tu mamá y tu papá? ¿Cómo te estuvo? Haciendo el amor. ¿En qué lugar, más o menos? En una cama. En una cama. Bueno, pienso yo. ¿Qué soy yo? Si fue en tu casa, si fue en un hotel, si fue... Eh, no, yo creo que fue en su casa. ¿En su casa? ¿Y a qué hora, más o menos? Pues yo no sé. ¿Tú no sabes nada? Puede ser de noche, de día. Ok, y a tú, dime contigo, ¿qué ha pasado? No sé. ¿No sabes? ¿No sabes si fue en una cama? En una cama, en mi casa. Si fue en un callejón, ¿tú sabes? O en el baño. Un abrochadito, una vaina rápida, ¿no? ¡Pam! Sí. ¿Y en el lugar? ¿En tu casa? En tu casa. ¿En el lugar? En tu misma casa, ¿verdad que sí? Sí. Ok, la... ¿Cómo te estás, mi pana? Bien, mi pana, yo lo creo. Bien. ¿Tú sabes más o menos la hora que tu mamá y tu papá te tuvieron? ¿Cómo vos sabes la hora? ¿No sabes la hora? No sabes más o menos ni de día. No. No. Ay, qué bruto, fue calicero. ¿El día así? ¿Qué día más o menos? Cuatro de septiembre. El cuatro de septiembre. Qué bien, qué bien. Ahí tú estás, el perro me estás, tú sabes. ¿Tocándolo bella? ¿Y el lugar más o menos? Enfantino. Enfantino, tu mamá y tu papá te dieron enfantino. No fue en una cama, no fue en un hotel, no fue en un hotel. No fue en un infantino. En un infantino, en una cama. En una cama. ¿De tu casa, en un hotel, en un callejón? ¿Y si fue en un callejón, tú no sabes? Ay, yo no sé, tú sabes. Hace su esposa callada, igual que uno. ¿Cómo fue? ¿Igual que uno? ¿Y por qué va a ver a ella? ¿Igual que uno? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Los respuestas que no yo, que tú dices el otro otro. ¿Cómo hace su esposa callada, igual que uno? Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. ¿Igual que uno? Ajá. Me da una perra para que te coma. ¿Cómo es tu mamá y tu papá te tuvieron? Creo que yo nací de cómo me tuvieron realmente. Sí. Literalmente. Literalmente. Teniendo sexo. Teniendo sexo. Más o menos, ¿a qué hora? ¿Qué día? Yo creo que fue... Creo que fue como cuando estaban juntos. Creo que era en la madrugada. ¿En la madrugada? Sí, en la noche. Después de tanto afán del día. ¿Con el descanso? Creo que sí. ¿Y el lugar? El lugar, en la casa. Mi mamá era una muchacha que mi papá se la llevó joven y no andaba, no salía. Mi papá la tenía cohibida de todo absolutamente. ¿Cómo? ¿La tenía amarrada? Sí, realmente. Porque mi mamá era prácticamente una esclava. ¿De la vida de su papá? De mi papá. Mierda. Si fuera de la vida, fue una mujer feliz. Hay que castigarla. Hay que castigarla. No, no, no. Eso pasó porque así tenía que ser para que ella fuera la persona que oyes. Pero, en fin. ¿Y qué día te tuvieron? Yo no sé, realmente. Quizás fue... Quizás... Para completar mi fecha de cumpleaños. Más o menos un 20 o un 15. ¿Verdad? De 20 al 15. ¿Tú cumpleaños dos veces? No, yo cumplo año 22. Porque tú sabes que si llevo un 15, por ejemplo, y a la semana después de embarazada, tú siempre naces, no puedes nacer el mismo día. Bueno. ¿Qué? Yo no quiero alejar mucho la cosa, tú sabes. Ya, bueno, mierda, está todo. Muchas gracias. No, no, no. Ready, ready. Gracias a ti sincero. Gracias. Esto es verdad. Si no, si eres de la vida. Genial. Bueno, si te gustó la broma, no olvides suscribirte a lo que es el canal, que es totalmente gratis. Activa la campana, no olvides que te da la gran, no le pare a eso, mi gente. Te guardas el link de Lejan. Claus, Claudio. Claudio, abajo. Tú no eres nada, yo me equivoco. Eso es todo. Lejan claro para que te cubra también. Te vayan y cubra. No olvides suscribirte a tu canal. Y seguidlo, compartid. Síguenos en Instagram también. Así que muchas gracias para todas las bendiciones, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.